El rector de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, doctor Antonio Geri Chávez, participó en la segunda asamblea de la Comisión Multisectorial de la Batalla de Ayacucho al 2024, como parte de las celebraciones del 9 de diciembre, donde se dio a conocer la importancia de la comisión conformada. En la reunión estuvieron presentes el congresista de la República por Ayacucho, Germán Tacuri Valdivia, el gerente general del Gobierno Regional de Ayacucho, Wilgen Orechipana, el arzobispo de Ayacucho, Monseñor Salvador Piñeiro García Calderón y demás representantes de instituciones de la región. Puede ser que la Universidad tiene interés en que eso se quede a cabo, pero estoy seguro que estamos en la altura de las circunstancias para finalmente alcanzar un momento consensuado que nos permita buscar, entre otras cosas, el financiamiento. Es una de las circunstancias fundamentales para lograr, por ejemplo, las obras de la Universidad. La Universidad que fue el que fundó la Universidad y la dos de llevar a otro arzobispo que después de aquí salió a mi rey del Perú. Por esas cosas que entonces la corona y la iglesia estaban muy unidas. Pero venir a esta casa y recordar la historia, la presencia de la iglesia en estos momentos de la fundación de nuestra ciudad y también en la hora difícil de la emancipación. Que los trabajos puedan ser coordinados, organizados, estableciendo un vínculo entre lo que yo estoy haciendo desde mi despacho, desde el Congreso y lo que ustedes están haciendo. Gracias.